Hola, hola, hola. Tengo un nuevo huésped en casa. Es una paloma. Lo que no pueden ver es que el cristal mío es opaco. Y la paloma quiere callar al polluelito este que ha nacido. Pero por esos cocos, por esos mosaicos, por esos cuadrados que hay, se meten las palomas para anidar. Y estamos aquí en mi baño. Estamos en el baño. Mientras no se metan a dormir en las toallas, no le deja gritar. Ya nació el polluelo. A ver, vamos a ver. Hola. A ver si sale el polluelito. Hola. Yo no sé si está adiestrado. He enseñado. Pero hace un rato se veía. Se veía como la mamá paloma. Jugaba. Le daba de comer. Al polluelito. Al polluelito. El polluelito está calladito ahí. Vamos a ver si vuelve la mamá paloma. Paloma de la huaracha. Vamos a ver si viene paloma de la huaracha. No se mueve el polluelo. El polluelo está aquí. No se mueve el polluelo. Pero vamos a esperar a que venga la madre. No viene la madre. Qué raro que te enchille este pajarito, este pollito, esta palomita. No viene la madre. Gracias.